Ahí vemos a los miembros del jurado puntuando, ellos tienen la palabra. Un gran hombre de Chac, va a venir con un jersey de cuerdeos. ¡Olé! ¡Que sí, señor! ¡Que sí, señor! ¡Vamos a cantar tu perdedor! ¡Que sí, señor! ¡Que sí, señor! ¡Vamos a cantar tu perdedor! ¡Vamos a cantar tu perdedor! ¡Gasta! ¡Gasta! Y que lo único que quiere es hurra con una hormiguita. ¡Guita! ¡Guita! ¡Vamos a animar al equipo todos juntos al final de temporada! ¡Seguro que gritaremos en la última jornada! ¡Que sí, señor! ¡Que sí, señor! ¡Vamos a cantar tu perdedor! Que sí, señor, que sí, señor, vamos a cantar tu bebé, señor. A la Shari le metieron adentro de gran hermano. Malo, malo. Y ahora ya va enseñando su teta por la revista. Vista, vista. No sé cuántos concursantes conocieron su ovario. Vario, mario. No sé quién querría tirarse a esa tía tan tremenda. Melva, melva. Venga, el de gran hermano, pido a falla y yo con el interview. Él nota muy buena gente porque no dijo ni mu. 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 Pues ahí tenía esta tanda de couplet que la verdad es que la estructura es una maravilla. Como la utilizan de una manera nada forzada, cada chiste está en su sitio y no solamente hacen reír, sino que hacen reír, por no sé, la traba a priori de cedirse a esta fórmula tan novedosa. Desde luego el esfuerzo merece la pena y el resultado es maravilloso. Que además este cuplet lo cantaron ya en semifinales, pero han cambiado el final, ¿eh? Lo han cambiado porque estuvo aquí precisamente el concursante de ese programa de televisión. Vamos a escucharles contarles. Bueno, ahí va unos cuantos, Antonio, es un fenómeno, pero la verdad que está, es una pera de mucha agua. Antonio Pedro Serrano, ingeniero informático, padre de una gemela de 12 años que ya también se apasionan por el carnaval de Cádiz y lleva ya pues bastante tiempo viniendo aquí al Falla con un grupo de Cádiz, pero bastante consagrado ya en la fiesta. Sí, señor, un gran autor. Grandes poetas, poetizas y rapsodas pueblan el paraíso a la jazón, el gallinero. ¿Lo ve? Claro, no había... Es lógico, es normal, rima consonante, haciendo referencias claras al misterio de clerecía con la cuaderna vía, separando con la... Con la suena, los dos hemistiquios, una cosa preciosa. Ahora escuchamos a María, ¿no? ¡Joder, pobre, pobre, pobre! Es que ya se pican, es como... ¿Sabes los dos apellidos de María la Hierbabuena, Paz? No. Nadie, Paz. Es maravilla, hay que ser muy grande para pasar la historia sin apellidos, eso lo ha conseguido María la Hierbabuena y Rafael. Muy poca gente, hay que ser muy grande para conseguirlo, Paz. También nos hemos enterado que Manuel de Falla, de segundo apellido, se llamaba... ¿Mathius? ¿Mathius? ¿Eh? ¿Te imaginas? ¿Eh? El gran teatro Mathius. No, lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Hombre, Manolo, por favor. ¡Solven, molen, violen! Me está en el Cielo, su máximo exponente, Gonzalo de Berceo, que estuvo en el convento de San Villán de la Cogolla, y rima también consonantemente. Pues el teatro está calentito, estamos en la gran final. Recuerden que la pueden comprar en la tienda de Canal Sur, en la web, y que también pueden llamar al 902-550-190 y reservarla ya, ¿eh? Vamos al porcurrí. ¿Alguna poesía a mano, no? A ver. Silencio. Oración en el huerto. Árbol nuestro que está en el suelo, venga a nosotros tu rama, no nos dejes caer en un sumozón, malignos de más. Amén. Por mi pulpa, por mi pulpa. Por mi grandísima pulpa. Las manos arriba me cogen. Me tira la mano abajo, me arranca de cuajo. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Vamos pa'l líder, 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 vamos pa'l líder. Vamos pa'l líder, 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 vamos pa'l líder. ¡Volta! El vino que tiene el vino, que alegra las penas mías ¡Tu puta madre! Ande, 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 ande A ver quién ha visto un higuaje de grande La pera es maricón, la pera es maricón Y yo que no me teste más conmigo Yo solo quiero que seamos amigos Venga a darme un abrazo, por favor ¡Pepera maricona! ¡Pepera maricona! Dos santos, oye, dos santos Y en mi puesto de la plaza El frutero todos los años nos disfraza como a una Comparsa ¡Amén! ¿Quién ha salido un comparsa? ¡Date de ustedes! La viña es la viña de mis ojos Los caballeros de la pera rehonda El pelo, el pelo de los majara El melonito, el melonito Santander ¡Vámonos cabrones! ¡Ya se aquí la viña! ¡No faltan tres para ir al falla O ve llamando a la G Siluela Y que venga con los dos a la batalla Y hay un tío que está libre Un fichaje de última hora ¡No! ¡Aquí no pueden traer matidoras! ¡Aquí no! ¡No pusieron nunca las verduras Mejor las verduras son muy verdureras Y nada más que nos vieron Se metieron con la pera ¡Pera! ¡Tú harta cualquiera! ¡Ay, chula que tiene! ¡Poquillo! ¡Cogerme el rabillo! ¡Toma! ¡Pera! ¡Avergaza un poquito! ¡Embidia! Que tengo un hijo en la universidad Que está estudiando papelito Buscaré un hombre que me quiera Que me tenga fresquita en la nevera Mira que si en el frigor no me dejas Con mi piel se pone vieja Y un ejemplo ahora te veo ¡Ve cómo se va el pelleo! ¡Los inmortales! Tú ibas por mandarina y me cogiste con la mano ¡Cómprame! Yo te dije cómprame Y me llevas tres contigo Y cuando llegaste a casa ¡Ay, qué ves! ¡Me metiste en el frigor! ¡Vamos! Y tanto oscuro Ya luz ahí yo Dame la mano ¡Vamos! Y yo que frío Vamos a juntarnos ¡Callarse cojones! ¿Y tú quién eres? Soy un griego de Danone Ponte, ponte ya la cáscara, la cáscara Ponte la cáscara, la cáscara En la carpa y no valiga Quiero una gusana pa' pecar Nunca pensé que llegaría Nunca creí en este momento Que igual que un soldado Que se va a Croacia Porque es Cambonia A mí me ha tocado Morí en Macedonia ¡Ya, ya, ya! ¡Qué rico! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Me acaban de cortar! ¡Cachito, cachito, cachito mío! ¡No me acaban de cortar! ¡Me siento volver! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Me acaban de cortar! Poburrí, haz uno que sea extraordinario, ya están contentos mis amigos y todos mis enemigos y toda la gente de los diarios. Cambia al final del Poburrí, exprime de Arlo Puntero, o entonces vamos a cantarle a la ciudad que más quiero. Ciccadie, el paraíso de la vida, mi carnaval fue su fruta prohibida, pero al final salvamos la cosecha, siempre hay fruta nueva por esta fecha. Víbrano de la sequía, de la canción que suena seca y manía, víbrano de los diluvios, de la red en la propia, de cuadernos rubios. Víbrano de la fruta adulterada, con mucho aditivo pero que no sale nada. Víbrano de la fruta que se pica, la que cuando nada se come, se pudre y carcome y se vuelve de orica. Las poblas son como las frutas, que pueden servir de alimento, si tú las pones en tu boca y luego terminas, es tu adentro, es tu adentro. ¡Eso! 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 ¡Eso!